Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Belinda ya conoce a los papás de Christian Nodal. A todos los fans les sorprende que Belinda haya revelado el romance que mantiene con el cantante Christian Nodal, ya que ella ha sido muy reservada y ahora grita su amor a los cuatro vientos. La famosa cantante y actriz Belinda se ha convertido en noticia debido a su nuevo romance con el famoso cantante Christian Nodal y su compañero de la voz, siendo de las pocas ocasiones en que la nueva pareja de cantantes se ha mostrado tan abierto con respecto al amor que siente el uno por el otro. Y por ello ofrecieron una entrevista para el programa Ventaneando, donde revelan más detalles de su relación amorosa y cómo fue que comenzó esta bonita historia de amor. No cabe duda que la pareja ha dado mucho de qué hablar, por lo que se ha convertido en tendencia en redes y generando varios comentarios al respecto. Durante la entrevista en este programa y una de las preguntas que recibieron este par de enamorados, fue sobre qué opinan ante los rumores de que su relación era el pretexto perfecto para generar más fama para ellos y para el programa de La Voz, a lo que Belinda contestó, Pues yo creo que siempre van a haber personas que van a hablar bien y mal y los únicos que sabemos lo que está pasando realmente somos Christian y yo. Llevo muchos años en esto, amo la música, amo mi carrera, me he ganado un lugar en el corazón de la gente. E igual que él, Christian Nodal, que tiene gran talento, que tiene mucho que demostrar, canta increíble, es un gran compositor. Nuestro talento y nuestras carreras hablan por sí solas, no tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos, comentó Belinda. Por otro lado, el cantante Christian Nodal reveló que la forma en que conquistó a Belinda fue de una forma muy sencilla, además de admitir que la guapa cantante siempre lo ponía nervioso y tenía miedo de que se diera cuenta cuando comenzaban las grabaciones del programa La Voz. Además de revelar que Belinda es una mujer muy romántica, siendo una gran fanática de las películas románticas, por lo que esa fue la forma en que sabía cómo conquistar a la hermosa cantante Belinda. Encima de revelar que posiblemente planea viajar y vivir con Belinda una vez que terminen las grabaciones de La Voz. Además, el cantante Christian Nodal reveló que Belinda estuvo en el cumpleaños de su papá y que todos quedaron encantados con ella, ya que Belinda es una persona que tiene un corazonzote. Nos gustaría que escribieras tu opinión de si crees que este romance entre Christian Nodal y Belinda va en serio. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.